hola amantes del tenis que tal estáis espero que muy bien vamos a jugar contra murray en dublín en máxima dificultad y ya de paso os voy a comentar un par de cosillas y son pues que bueno voy a hacer voy a seguir con la serie la serie de top spin 4 en modo carrera pero ojo cuidado porque la voy a hacer en directo gente voy a hacerla en directo diréis bueno qué días cuándo a qué hora vale lo de los días todavía no lo sé pero siempre si estáis atentos al canal y entráis más o menos todos los días pues os daré cuenta de cuándo subir el directo ya que bueno pues lo programaré así que simplemente eso sí ahora será a partir de las seis horas españolas podéis buscarla en vuestro país como la 6006 lo ponéis en el buscador y os saldrá vuestra hora de argentina de méxico de españa también etcétera no españa será la misma lógicamente pero bueno el caso es o de canarias no que será diferente el caso es que lo dicho pues que tendremos serie me habéis dado unos cuantos consejos haré un nuevo jugador eso sí con la experiencia ya infinita por así decirlo para poderlo poner en el nivel 20 y empezar a jugar un poquito ya en condiciones no ya con un entrenador y demás me habéis dicho un entrenador específico pero no encontrado en ese a esa entrenadora porque estaba haciendo algunas pruebas y demás y demás bueno veremos también si nos hacemos un tenista masculino o femenino imagino que masculino pero bueno si queréis femenino también está no que apenas se le da visualización a las tenistas vale ya sabéis que murray para mí es el tenista más complicado al que enfrentarme estoy máxima dificultad no va a reventar pero bueno simplemente esto era un vídeo bueno para comentaros eso no para comentaros que iba a hacer de nuevo pues la serie ahí está vámonos hay que malo tío vale también me habéis dicho que juegue vale vale pues ya está vale me habéis dicho que juegue con algunas ayudas bueno con todas de hecho pero no voy a poner la ayuda de golpes voy a poner simplemente el tema del primer bote porque la verdad es que ayuda me ayuda bastante creo yo con el tema de la visualización de donde va a botar la pelota ya que muchas veces es el problema que tengo y hago malos golpes justo por eso porque no sé justo dónde va a botar si más profundo menos profundo y tal y que pena vale tenemos el 30 iguales eso está bastante bien vale brutalismo bien 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 pero no llegó tío si es que es flipante es flipante muy rai tío venga va es que habéis visto como la angula el mamón no fuera habéis visto como la angula es que es una bestialidad es una bestialidad o sea quizás con algún jugador de saque y volea podría ganarle la verdad míralo es que no se puede es que está dominando todo el rato no es una bestia venga 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 vamos a centrarnos que ya sabéis que los primeros los primeros golpes suelo jugar también peor ahí está ahí está ahí está bien joder mira esa no sé por qué hago otra igual joder que mierda joder que mierda vamos 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 hay que hay que trabajarse los puntos una bestialidad eh para que ahora me haga un ace o cualquier cosa de estas pero también es verdad que me falta bien y bien si señor me falta pegar muchas veces en condiciones a la bola eh vamos uff que baja esa ueh no venga hombre ha llegado emmm nada le iba a decir eh jokovic cago en ti es que esto pesado tío con el cruzado el del online era igual cruzado, 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 cruzado todo el rato a un lado pero es que es una bestialidad es que no llego es que me la ponen un lado a otro a superangulada y claro no tengo piernas para recorrer esa distancia no sé no sé cómo ganarlo subimos ahí está joder vaya golpe esta mierda ahí está hijo de puta vamos hijo de su prima que no me lo creo no me lo creo tío no me lo creo tío que ha llegado a todo que ha llegado a todo tío vaya bolea defensiva que ha hecho flipante ¿no? estoy intentando ser más agresivo en la red y bolear de forma más agresiva pero es que otra bolea defensiva mejor que la anterior más complicada y mejor que la anterior o sea vaya bestialidad vaya bestialidad necesito ace no ahí me he equivocado ahí me he equivocado estoy probando estoy probando con citas pero me equivoco de botones o de tipo de golpe tomar porco si es que no corres amigo sabes para dónde va la bola y no corres o sea no no me corre el número con lo que quiero decir buenísima esa venga para tu casa vámonos yish yo voy a estar mejor posicionado tío al cuerpo al cuerpo no te compliques no te compliques digo pero es que es que es demencial toma demencial toma ángulo ¿no querías ángulo? toma toma ángulo amigo toma ángulo venga pues pues ya está luego me hace ese paralelo y yo pues me lo como también vamos 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 a tu casa vámonos iguales madre mía nos hemos alegrado un montón bien 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 y va fresquísimo ese resto toma ángulo toma ángulo lo ve vamos mejorando vamos mejorando también vamos perdiendo todavía hay que romperle hay que romperle bien estaba yo pensando como entre osea como entre no se que hacer como entre no se que hacer vale como veis todo el rato igual prácticamente no llego ya mmm no llego ya bueno ya está ahí ahí es pa' un lado tengo que decir pa' un lado no se que hacer bien bien 30 off hay momentos que golpea mal o no golpea todo lo fuerte que puede y lo aprovecho invierte como llegue este reviento guau me rompía la cadera ahí eh bien otra más por favor otra más por favor ee jokovic coño que cojones haces bueno no me revienta claro que me revienta tío vaya mierda no sube el mamón eh no sube el murray tío además es alto o no no llega al 1.90 no verdad que las medidas de de murray no me las conozco ay señor venga va vamos 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 lo ves el listado ahí pues tocaba tenía que hacerlo ah que golpe más malo otro golpe muy malo ah tío estoy reventado vamos joder que golpe más malo estoy pegando que me caigo bueno no ha sido posible pero mira lo estamos luchando más eso es muy bueno eso es muy buena noticia algo que yo no me creía la verdad venga para tu casa venga para tu casa eso eso es lo que habría que hacer todo el trato pero en su saque se te ha ido a los pies tío la bola esa tenía que haberme retirado lo he colocado mejor y ya está nada nada lo mismo me pongo nervoso y ahora el mamón llega llega esa crack 30 uff cuesta eh nada y de revés le da muy bien a ver que nos conocemos ya crack es que de verdad lo golpe que estoy pegando toma contra pie crack mira 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 lo deja cojo lo deja un poquito cojo vamos lo estaba pensando gente lo estaba pensando y he dicho no lo digo por si por si lo gafo pero pero no he hecho un ace bien bien y bien primer punto estupendo ojo cuidado eh mi primera vez ganando a murray en máxima dificultad nos defendemos mira que linea te reviento te reviento ahora hago una dejada eh ahora hago una dejada enseguida voy a hacer una dejada ahí como hemos luchado eh como hemos luchado el punto nada ahí si que podría haber hecho una dejada no se yo eh sería muy rara la dejada me duele la muñeca está jugando al tenis de mentira me cago en todo una muñeca chuma venga hombre todo ají que paralelo mammyerder vamos no no no, he calculado mal, he calculado mal tío Vamos Nada, tío, no llego Qué mamón, me ha ganado el final del juego, eh Me ha ganado el final del servicio, tío Su servicio Bien Es que el mamón llega a todo Nada, no entiendo Me he quedado un poco en el paralelo por si había suerte, creo Bien Ah Cómo me ha engañado ese saque, tío Creía que era un ace Si es que es un mamón Si es que es un mamón, tío Estoy sacando yo y aún así me revienta Venga Nada Es que los golpes fuertes no los puedo hacer contra Murray No puedo hacer golpes fuertes contra Murray, tío No puedo No puedo hacerlos Bien Vamos Toma ángulo Toma, llega esa Puto No, si llega el mamón No, si también llega esa Nada, en paralelo una patata Y ya está No gana Joder Imposible, tío Imposible Cómo corre el mamón, tío Llega a todo Te corre más que Djokovic Parece, vamos Esa dejadita Es que Las dejaditas me pierden Ay, qué mal golpe Bueno Bueno, venga Qué golpe más malo, tío De verdad Pero es que, tío Es que no llego Es que no llego Ya no es que no Es que no llego Es que directamente no llego Tiene tres puntos de partida Venga, sí Gáname con un puto ángulo de la muerte Es que Es que es imposible De verdad Al final me ha reventado Digo, bueno Puedo ganar los saques Parece que sí Mira, estoy a puntito de romperle el suyo No, no Los cojones Los cojones Un partido de media hora Lo convierte en 20 minutos Tal cual Es que me revienta El globo este Es que ha sido O sea Este globo defensivo Bueno, los dos globos defensivos Primero El penúltimo golpe Y el último golpe Es que son Bueno, el penúltimo no El antepenúltimo Y el último Porque el penúltimo Es simplemente un cruzado Cómo no Cómo no Otro cruzado Murray Cachework Precha En fin Espero que os haya gustado El gameplay Porque Siempre gusta ver Que me revienten Y bueno Espero también que os haya gustado La noticia De que Voy a subir Este juego En directo Así que bueno Estad atentos al canal Porque ya sabréis El tema de la hora Los días Y todo el rollo Estoy en preparativos Para que no me pase Ningún problema En los directos Así que nada Muchas gracias por verlo Un saludito Y hasta más Bueno Adiós Si es que siempre me revientan El culete Siempre Un saludo Un saludo Un saludo